Lo que está haciendo este gobierno ruin, miserable, mentiroso y traidor contra el gobierno de la comunidad de Madrid no tiene nombre y si todavía existe justicia, en España, deberían sentarse todos sus responsables delante de un juez por esta y por millones de razones más, además de más de 50.000 muertos. Existe una guerra evidente y un afán enfermizo de Sánchez por apoderarse de la comunidad de Madrid, probablemente su jefe solo se lo haya ordenado para quedarse con otras cuantas empresas españolas más. El caso es que la orden de confinamiento no tiene ni pies, ni cabeza e incluso está firmada por un secretario de Estado, ni siquiera por IA. Más curioso del asunto es que puede viajar cualquiera a Madrid que llegue al aeropuerto de Barajas, y cuanto más infectados vengan mejor para Sánchez pero un madrileño no se puede desplazar a determinadas capitales de la comunidad autónoma, ni siquiera a la propia capital. Esta circunstancia es una más de esas extrañas circunstancias que está sucediendo desde que gobierna Pedro Sánchez, y ese es el mensaje lanzado por Díaz Ayuso contra el presidente, de Parla no puedes llegar a la Madrid, pero desde Berlín sí. Esto es una tonadura de pelo, y un golpe de Estado en toda regla y orquestado desde el propio gobierno. Gracias por ver el video.